¿Qué es la filosofía en casa? Significa límite o frontera. Tomamos conciencia de cosas que dábamos por hechas en nuestra vida anterior. Disimulamos la ruptura que supone, con esta vida anterior, la restricción de movimientos actual. Sumergidos en un hacer constante, en la mecánica de la producción ahora nombrada teletrabajo, nos empeñamos en establecer una continuidad, en una especie de huida hacia adelante, como si nada estuviera sucediendo. Aquí no pasa nada, solo se trata de organizarse bien. Proliferan las consignas, las recomendaciones, los consejos sobre qué hacer, cuándo y cómo. Todo se basa en el hacer. Ahora igual que antes. Sin embargo, la epidemia nos hace tomar conciencia de que, si el virus nos alcanza, se produce un detenimiento de la vida. Aunque no estemos enfermos, algo del hacer se escacharró en esta experiencia, por más que disimulemos. Tal vez deberíamos reflexionar sobre qué significa hacer para cada uno de nosotros. De qué manera este vaciamiento de las calles produce también un vacío en el que hacer sin fin, que nos auto infringimos como una huida hacia adelante, intentando olvidar lo que nos está pasando. La epidemia, sin embargo, nos obliga a recordar que hay en el hacer un agujero. Esta es la idea que me sugirió arrancar el análisis del olvido y el recuerdo en mi ensayo filosófico sobre el olvido, publicado por Herder en el año 2012. Y un poco para insistir en la idea de un nuevo comienzo que en algún momento habrá, pero que nosotros desde casa, al impulsar nuestra propia reflexión y no tener miedo de preguntarnos a propósito de lo que está pasando, también podemos generar este nuevo comienzo. Y quisiera leer un fragmento muy corto de mi libro sobre el olvido. Para empezar de verdad hay que partir de algún lugar distinto. No hace falta que sea verdadero, perfecto o exacto, ni siquiera impecable en su totalidad, o de una pureza absoluta o eficaz. Bastará un pequeño lugar, podrá ser una casa. Un modesto punto de partida incierto que nos permita rastrear despacio, deshaciendo lentamente la ruta que nos conduce a un comienzo posible. Seguir con atención el rastro de las miguitas de pan que no alcanzamos a ver claramente en mitad del bosque. Recorrer el trazo de la genealogía, cuyo proceder, dijo Foucault, es gris, meticuloso y pacientemente documental. Trabaja con pergaminos embrollados, borrosos, varias veces reescritos. El recorrido hacia el comienzo supone una indispensable cautela, localizar la singularidad de los acontecimientos fuera de toda finalidad monótona. Les animo pues a leer filosofía y a reflexionar a propósito de su propia vida en esta especie de intimidad diferente que estamos viviendo desde su propia casa. No tener miedo de seguir adelante en este pensar que siguiendo la consigna latina, esa pereaude, atrévete a pensar, nos permite en cierto modo recuperar nuestra propia existencia en momentos de intrusión exterior tan fuerte. Adelante, cuídense y que todo vaya bien.